Hola Charlie. ¿Cómo estás Charlie? Hola Charlie. Hola Charlie. Es que él quiere que le hable, mira. Ahí estaba como que grande, desde que le digo, hola Charlie. Se quedó quieta. Ahí está el Charlie. Hola Charlie. El mini Charlie, ahí está el... Hola, ¿cómo estás? Ahí está el mero. Y aquí está Mr. Charlie, pecho peludo. Ah, el cabezón. El mero tan asudo, diría alguien. Así es. Bueno, así es como quedó la primera trapeada que pues Marta le dio acá al piso, ¿ve? Pues ya se ve bastante la diferencia. Ah, como pues venimos a encontrar, ustedes pasen a ir a ver los primeros videos que se estuvieron grabando por acá. Marta pues tenía ahí sí que todo desordenado, pero ahorita pues ya ella está empezando a limpiar. Desde luego, desde que nos vio ingresar acá, ella no hallaba ni qué hacer, ¿va? Sí, yo recuerdo la primera impresión que me dio. Sí, ya no hallaba qué hacer. La Marta quería en un minuto hacer todo, pero no, es imposible. Esperemos que Marta hoy sí vamos a cambiar para bien. Porque pues eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que los beneficiados pues vayan cambiando. En este caso pues no importa en qué situación uno se encuentre, ¿verdad? Siento que la pobreza pues no pelea con la limpieza, pero es que la Marta la han apoyado muchísimo. Incluso hasta con kit de limpieza. Yo pensé que no estaba grabando aquí. Ah, bien. Hasta con kit de limpieza se le ha apoyado y la Marta pues no. Yo quería darle un juguete al Neme. Pero todos están sucios. Están sucios todos. Todos están sucios. Pero Marta sí tiene un montón de juguetes. Es que sí. Pero capaz que se le ha regalado, mira esa tortuga, qué chilera. Sí, es bonita está. Lo único que te achuca. Bien limpia. Pero no es tortuga, va, es como un insecto. De esos escarabajos, ¿sabes? Es un almohadillo. Eres así el puso que se come la Marta. Ahorita comenten si los escritores quieren ver que ponga a la Marta a lavar esto. Por eso la otra vez cuando fuimos a traerla, yo le dije que la Marta jale todo. Porque nosotros no somos... Y le gustó a la gente, bravo. Sí, no somos juguetes de ella. Incluso ahorita ya nos molestó bastante cómo venimos a encontrar la casa. Ahí sí que estaba todo feo. Y aparte de que... ¿Qué decir? ¿Qué decir? Ayúdenme. No te acuerdas de lo que estabas pensando. Sí, ya se me fue. No, ya se me vino. Ya se me vino. Ya se me vino. Ya se me vino. Ya me vino. Vengase, aquí lo queremos, jefe. El disco. Eso. Es que como que si tiene un rayón... Borró que hacer. No, yo iba a decir acerca de que la enseñanza ya se le hizo. Entonces ahora hay que ponerla a hacer las cosas. Porque durante uno o dos meses estuvimos aquí frecuentemente. Ya después de la construcción y todo, estuvimos aquí frecuentemente haciéndole las cosas. Ahora hay que ponerla a hacer las cosas. A ver si aprendió. Exacto. Y mirá a Selena y fue la que peinó a la nena. Y mirá que bonita quedó. Sí. ¿Se le puso y te va? Sí. Y luego ahí se va bien, bien con ella. Lo que le digo a la persona es que la nena se deja peinar bien. Sí, a ella le gusta estar así guapa. Yo recuerdo que anteriormente la María pues no se iba con nosotros. Pero como ahora ya estamos acá fijamente. Demuestre a los suscriptores y a las autoridades que cambió, jefe. ¿Por qué le tenías que echar al asistín porque ya prestas una trapeada? Ya no, eso le gusta. Es que ella le echa tres. ¿Quién le echa tres? ¿A tres hechas? Ajá. ¡Muchica! No me diva. Primero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hola, Charlie. Esta ya es la segunda. Sí. A la tercera le vas a echar tu asistín. Hola, bebé, ¿cómo haces? Abajo de la cama mete bien el trapeador, ¿no? Bien, así, ¿ve? Lo practicamos así. Hola, bebé, ¿cómo haces? Y cuando una persona está ahí, ¿cómo le decís, Marta? Y quieres trapear porque hasta allá tiene que llegar tu trapeador, no solo ahí. ¿Cómo le tienes que decir a mí? Permiso, Charlie. ¿No le regalas, Tony? ¡Claro! ¡Eso! Espera, pues, como yo ando medio sucio, ¿no? Tienen que desinfectar los zapatos. Así, ¿ve, Marta? No, no, como nos dicen, solo por donde pasa tu suegra. Hoy a la Marta la vamos a poner a hacer muchas cosas y vamos a estar grabando los videos para que los suscriptores vean que la Marta sí lo está haciendo. ¿Estamos de acuerdo, Marta? Sí. Chócala conmigo, Kime. Marta, chócala. Y la María bien asenta, ¿cómo hace lo que dice su mamá, mira? Va a prender. ¿No te duele la cintura, Marta? No. No. A mí sí. Ya descansó, Marta. Ya descansó. Marta, ¿cómo te sentís de tu operación? ¿Contá? A mí. Contá, pero trabajando, vamos. Hablando, pero trabajando. ¿No me duele? ¿No te duele? No. Pero, mira, lo que sí te recomiendo es que no hagas tanta fuerza por ahora, ¿no? Sí. Si vas a jalar agua, aunque te lleves más tiempo, pero en trastes pequeños, ¿no? Sí. Y si vas a lavar ropa, llevate tu ropa por pocos, no de un solo todo. Porque ahí, si haces mucha fuerza, ahí sí. Ayer fue, yo ayudé a mi suegra allá abajo, y me vine yo para arriba. Y también, ya eso, ahora viene a Charlie. ¿Él? ¿Él? Ajá. Y me vine yo para arriba, y aquí, de la gente, ya yo, ¿cómo? ¿Qué? Pulseaba. ¿Te hubieras bajado? Sí. Es que uno tiene que buscar la manera, ¿cómo? Ajá. Con un trapo que te apretara, te hubieras apretado el estómago. ¿Cómo el trapo? Ajá. Bueno, ahorita ya pegó la segunda trapeada, ¿eh? Ya se ve diferente. Eso son en medio de la cama, porque en sí, en los tres, vayan a la cama. Ah, ¿cómo es a Charlie? Sí, va a la Charlie. Ya estamos como que queriendo practicar ahí, porque pronto, 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 ya lo vamos a ver así, jefe. Ya fui ahí saludando a Charlie, estoy yo, ya ni va a venir con nosotros. Y de veras, que va a haber días que no va a venir. O me vengo con Rory y el bebé, que chinga. Con la pañalera. Pues sí. Y todo. ¿Se sumbra a andar conmigo o va a querer salir todos los días conmigo? Ajá. Aquí, aquí lo meto al carro, oígate. Hola, Charlie. Hola, Charlie. La otra vez se debo a Jeremy, no llama ni qué hacer. Sí. Ay, mirá donde Jeremy está en la mezcla, ¿verdad? Sí. Ay, no. Para que vaya a aprender a trabajar, me lo llevé. Pero es que Jeremy ya está grandote. Ya, Jeremy ya se da cuenta. Hola, Charlie. A él le gusta que le hablen, mirá. Sí. Yo le estoy hablando y se queda quieta y se queda. Fiera de que yo miro de que el niño, el Charlie, no le miro la niña del ojo. Nosotros le estábamos haciendo así, ve, y él no... No parpadea. No parpadea. Pero a Charlie no le miro la niña del ojo. O sea, el puntito que uno tiene en el centro. Él, ajá. Y eso lo estábamos viendo, ¿verdad? Sí, porque nosotros le hacemos así con los dedos, ve, y no parpadea. ¿O será que no mira? Pueda ser. ¿Será que no mira a Charlie? Hacele cerca, vas a ver, pero no hace nada, ¿verdad? Y yo que me recuerde a mi sobrino, nosotros le hacíamos así, y ellos hacían así. Porque el niño, pues, ya está un poquito grandecito. Sí, pues, y fíjate de que yo no miro que Charlie tenga la niña del ojo. No sé si porque son sus ojos muy negros o qué. Pero el... Quiero ver tus ojos, nena. ¿Así? Hola. ¿Ahorita se lo va a tapar tu mamá? A ver si quiere bajar. Tal vez se mira abajo. Hola. Se está riendo. Hola. No le miro la niña del ojo. Y él se ríe porque lo escucha. Ajá. Hola, Charlie. ¿Ya nos puso en duda? Es que sus ojos, su... Bueno, la niña de los ojos es el puntito de adentro. Ajá. Y toda la ruedita es negra, negra. Negra y no se le ve. Pero no se le mira a la niña de los ojos. Y su apariencia de él, no sé. Yo no tengo experiencia en los niños, va, pero se ve como que si él no mira. No. O sea, eso suena bien. Se queda demasiado oído. Sí, hace rato lo estaba cargando y le hacíamos así y nada. Y nada. Ajá. Pero el disco de la Marta ya se ha dado cuenta. Ya. Ya va. ¿Qué es lo que tiene tu nena? Un niño que se mira. ¿Sí mira? Sí. Ya huele. Ahorita ya huele, ve. Ya huele. Ya huele, ¿eh? Ya huele. Ya se ve hasta mejor el piso, mira. Ahí está, ¿ves? Para que miren los suscriptores cómo pusimos a trabajar a Marta aquí. Y hoy ella está trapeando. Y su niño lo deja trabajar muy bien. Sí. Lo único, mirá, pues, Marta, es de que al nene no los dé muy a la orilla de la cama. No. Yo desde allá. Ajá. Y ponele algo porque si los nenos lo llegan a mover no se puede caer. Ajá. Ah, te van a menear las cosas porque puedas trapear acá. Sí, porque de este lado. Acá ven. Bueno, así como es el quintal de cemento, llévatelo allá para que lo use más. ¿Se lo das a don Chico, Marta? Sí. Porque este aquí no lo vas a ocupar, ¿no? Sí, se lo lleve. Que lo mezcle ahí con otro porque como ya está durito. Un poquito. Ajá. Que lo mezcle ahí con otro, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Dale permiso a tu mamá, nene. José, dale permiso ahí a tu mamá, va a trapear. Eso es lo que no había nos puesto a hacer a la Marta, ¿verdad? Hacer solita ella la limpieza. Ajá. Siempre le hemos ayudado, pero ponerla a hacer para que los lectores miren cómo la hace. No. No que la Marta demuestre que usted puede. Sacúdelo porque tiene eso, mucha arena. ¿Verdad? Sacúdelo, sacúdelo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sacúdelo. Toda la pata. Ahorita me acordé del baile. Del baile. El baile de Alfonso. Bueno, Marta, acá ya tenías que lavar tu trapeador. Anda, lavalo, pues.